Hola, ¿cómo están amigos? Vamos a invitarle a un recorrido turístico acá en la ciudad de Río Blanco. Estamos con David Junior y Otoniel en cámara. Estamos específicamente de los encuentros El Martillo. Vean, esta es una belleza natural para todos ustedes que nos sintonizan o nos siguen a través de nuestras redes sociales. Este es un puente peatonal. Como están viendo, esta parte de acá, ¿por qué le dicen los encuentros El Martillo? Este es el río de Río Blanco, que lleva el nombre de este municipio, este bello municipio. Y aquella parte allá de fondo es el río El Martillo. Acá por eso le llaman los encuentros El Martillo. Como ustedes están viendo por esta zona, acá pues un centro de diversión, un centro turístico. Acá en el centro de Nicaragua, estamos a través de este puente peatonal donde muchos hermanos pasan para estas comunidades del cerro El Martillo. Como ven desde acá al lado de arriba, esa zona que pueden observar ustedes a través de la cámara que Otoniel está enfocando por ese lugar, de acá viene el río Río Blanco, desde el cerro Musum. Tradicionalmente este río jamás se ensucia, según nos han dicho los habitantes de que muchos años por acá, nos han dicho que este río puede caer cualquier lluvia, por muy resia que sea, pero este río no se ensucia. Por eso el nombre de Río Blanco y lleva el mismo nombre de este bello municipio acá en el centro de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!